La flexión de extracción o de compresión de Cox es la técnica que trabaja con las condiciones de compresión de disco. Compresión de disco es, o en primer lugar, disco es la estructura en la columna vertebral que está entre hueso y hueso, este colchón de gelatina. Condición de disco es cuando ese colchón de gelatina es sometido a fuerzas de compresión. Esas fuerzas de compresión crean que ese colchón de gelatina produzca un abultamiento. Ese abultamiento sale por el mismo espacio por donde sale el nervio y lo puede irritar y eso crea mucho dolor y síntomas. La flexión de extracción o de compresión de Cox, Cox debido al doctor que la desarrolló, Dr. James Cox, lo que pretende hacer es el paciente se acuesta boca abajo en una mesa especializada y se hace un tipo de movimiento de estiramiento que internamente lo que ocurre es esto. Dos cosas se logran con el proceso. Número uno, se alivia el nervio de la irritación. Número dos, este movimiento de decompresión crea una fuerza negativa o un efecto vacuum o de succión en donde esa protuberancia va entrando poco a poco y haya alivio de síntomas.